¡Suscríbete! 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 ¡Ya me voy! ¡Suscríbete! ¡Ya me voy! No hay no espérate No puedes tener tu cara y no guardas tus orejas Como te laves los labios después de sorbenta te colecen ¿Pero te detes cuando sientes miedo? Tu sonrisa en mi clave No te marches la quecha ¡La razón que respetes! ¡Y sus sueños mal! Les pierdes somos del escenario Y quien respira es prediente al ocho hora ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale!